El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Jorge Moscoso, se presenta ante la Comisión de Defensa del Congreso. En la sesión que se realiza en Absoluta Reserva, Moscoso Flores explica las compras militares que se hicieron durante el gobierno de Ollanta Humala. Asisten, además de Moscoso, otros jefes militares. Se conoció que la Comisión le pediría a los citados que presenten el sustento técnico que llevó a comprar a la empresa francesa Airbus, un satélite. El Ministerio de Defensa informó también que las compras de armamento durante la gestión gubernamental pasada ascendieron a 8 mil millones de soles y se efectuaron bajo el sistema de compras de gobierno a gobierno, lo que generó muchísima polémica.